Me preguntaban el por qué o la justificación me faltaba Más de 7 es vanidad Diego Lainez entra con el número 340 Un chico de sólo 16 años Apareció a donde tendría que defender Ahí son algunos cuantos focos los que se han apagado Están contemplando si se va a poder jugar así O si esperan a que se vayan re-encendiendo ¿Cuánto años tiene Diego Lainez? 16 años Qué barba, qué bueno, qué bueno para él tener una buena carrera Y un gran futuro, jovencito